O sea, ella está todo bien. Está todo bien con ella. Pero el que está mal soy yo. ¿Cómo? ¿Aló, policía? Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a este video en el que vamos a jugar. Vamos a continuar con FF Most Wanted. Quiero probar el siguiente coche que le gané al jefe anterior. No me acuerdo el nombre ya. Y hoy esta parte voy a ver si encontramos alguna carrera. Pero más que nada quiero hablar. Quiero hablar. Porque si me pongo a hacer carreras, 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 no puedo hablar. Entonces vamos a probar un poco este auto. Y voy a contar algunas cositas. Básicamente, mira, justamente acá hay una carrera parece. Justamente. Bueno, radar. Bueno, vamos a hacerla. Nada. Radar, ¿qué es? Ah, nunca hicimos uno de estos. En los carreros de radares, se trata de salir el primero en la foto. En el mapa aparecerá el emplazamiento de los radares con cámara. Tienes que pasar delante del radar lo más deprisa, José Queda. No te refieres, porque una vez que el primer radar cruza la línea, empiezan a pagarse puntos. Realmente admira mayor velocidad al paso de todos los radares. Ok. Pues nada. Mi situación es que yo soy muy cercano a una persona. Vamos a hablar de hombres a hombres. Ya que todo nos... Según poco que a todos nos ha pasado. ¿Tienen intro? Ok. ¿Qué hacen, muchachos, cuando les gusta una amiga? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos en esta situación, muchachos? Cuando a una amiga nos gusta. Porque la verdad es que es complicado. Muchas veces yo no grabo videos porque estoy triste. Y por cosas que ni siquiera son problema mío. Son problemas de otras personas. Pero, qué sé yo, me afectan a mí. Bueno, cuestión. Esta amiga a la que a mí me atrae, que yo siento cosas por ella, ya lo hablamos. Ya me frienzoñó y seguimos siendo amigos. Y bueno, el punto es que ahora esta amiga, nosotros seguimos siendo amigos y todo, está conociendo a alguien. Está conociendo a alguien. Y me está dejando más de lado. Entonces, esto me está doliendo, gente. Me está doliendo, gente. Y nada, pues. Vamos acá a desahogarnos un poco. Siempre agarren los videos como diario íntimo. Este juego no es mucho de hablar porque tenía que estar concentrado y eso, pero... Siempre... Por ejemplo, en Minecraft y esos juegos... Uy, hubiera agarrado el atajo. Hicimos mucho. Qué pendejo. En juegos como Minecraft, que son más de chip, podés hablar un montón. Pero en estos juegos que tenés que estar concentrado, está complicado. No tengo más Nitrox. Y nada, gente. Básicamente me está pasando eso. Me está pasando que... Que me están ganando todo. Estoy tercero. Tal vez no puedo hacer el radar todavía. O estoy muy mal jugando yo. Que puede ser también. Yo la verdad que deseo que le vaya muy bien y que sea muy feliz, obvio. Le deseo que sea muy, muy feliz. Pero... Bueno. Voy a quedar segundo. Tengo que ir más rápido. Me choqué. Lo reiniciamos. Lo reiniciamos. Lo reiniciamos. Lo reiniciamos. ¿Ganador? ¿Cómo que ganador? Sí, ganador. He ganado. Oye, tengo noticias sobre esos hitos de persecución. Al parecer, los lanzan los corredores de la Blacklist. Ok. Confian a todo el que piensa que es capaz de superar sus récords. Si quieres darte a conocer, ese es el camino. Cuantos más hitos superes, más fama ganarás con la Blacklist. Ok. Entiendo, entiendo. Y nada, pues. Vamos a pasar un reto por el mapa. Si encontramos alguna carrera, la hacemos. Y nada, gente. Lo que pasa es que... Me siento un poco abandonado. Mi historia... Le voy a contar un poco un resumen de mi historia. Yo, desde el año 2017, más o menos, que terminé la secundaria. 2017, 2018. Empecé a estudiar mi carrera, ¿no es cierto? Uh. Por acá está bloqueado este mapa. Ok. Empecé a estudiar mi carrera. Y vivía encerrado en mi habitación jugando videojuegos. Porque estaba muy solo. No tenía amigos. Una vez que terminó la secundaria... Entonces, cada uno de mis amigos agarró cada uno para un lado. Y nos separamos. El grupito se separó. Y yo me quedé solo. Yo fui el que se quedó solo. Y... Nunca fui a salir de fiesta. Nunca fui a salir de joda, boliche y eso. Nunca hice nuevos amigos. Yo me quedé encerrado en mi habitación. De onda, ¿viste? Y... Bueno. Cuestión. Yo estaba muchos años. Muchos años. Estuve solo. Estuve solo. Sin ningún motivo para salir. Más que estar encerrado en mi habitación jugando. Y nada. De hecho, me hice cinturón negro en taekwondo. También justamente por eso. Porque me mandaban a taekwondo para que no esté todo el día en mi habitación jugando. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Un día, conozco a esta compañera de taekwondo. Que es mi amiga. La conozco. Y... Bueno. Básicamente, ella me da un motivo para salir. Ella es mucho más joven que yo. Nos llevamos muchos años. Y ella es lo opuesto a mí. Lo opuesto. Es súper fiestera. Súper... Que le gusta salir. No le gusta estar en su casa. Por sus motivos. No voy a hablar de sus cosas personales. Pero ella es lo opuesto a mí. O sea. A mí me encanta estar en mi habitación encerrado jugando. A ella odia estar en su casa. Quiere estar más tiempo fuera de su casa que dentro. Entonces... Eso. Básicamente, al conocer a esta persona. Me dio como no motivo. Obviamente, a mí no me gustaba nada. No sentía ninguna atracción ni nada. De hecho, creo que no me gusta. No me gusta. Simplemente la quiero mucho. La quiero un montón. Pero por lo que ella hizo por mí. O sea. Me rescató de mi soledad. Y eso vale mucho. Y ahora. Después de tantos años. Eso fue hace muchos años. Luego de tantos años. Que ya llevamos juntos. Siendo amigos. Es una linda amistad. Ella. Al conocer a otro chico. Me está dejando de lado. Y yo estoy volviendo a estar solo. Y... Y bueno. Me siento un poco así. Sin gana de nada. Sin ánimo de nada. Es como que voy a estar... Voy a volver a mi soledad. Voy a volver a estar solo. Un radar. Oh, no. Qué radar. Era policía. Pajeros. Claro. Me dijeron. Eso me lo habían dicho. Me lo habían dicho eso. Me lo habían dicho. Que el radar. Es cuando brilla en naranja. Y la policía. Es cuando brilla en... En verde. Es la policía. Y bueno. Cuestión. Que la chica. Ahora está conociendo un chico. Yo espero que le vaya muy bien. Que el chico sea bueno. Es bueno el chico. Por lo que ella me cuenta. Es bueno. Pero bueno. Que me estoy quedando solo otra vez. Sin amigos. No tengo casi amigos. Y... Básicamente... Estoy triste. Estoy triste. Porque voy a volver a mi soledad. Yo ya lo sé. Ella me dice. No te voy a dejar de lado. Vamos a seguir siendo amigos. Y ya no. Ya sé que me está dejando de lado. Ya. Lo veo. Es normal igual. Es normal. Obviamente. Siempre cuando alguien se pone en pareja. Deja de lado a sus amigos. Es normal. Completamente normal del ser humano. Che. Sol brilla re potente. Así que... Bueno. Básicamente. Estoy así. Esta es mi situación gente. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué me... Ahora que ya saben... Uh. No, no. Que manejan. Que manejan. No. Que voy a perder el auto nuevo. Ahora que ya saben todo el contexto gente. Ahora es cuando entran ustedes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejan? Tal vez, bueno. Ahora que voy a estar más solo. Voy a... A grabar más videos. Uh. Uh. Ahora. ¿Ustedes han vivido la situación así? Que... Que quieren mucho a una persona. Pero esa persona no los quiere a ustedes. Y aparte, esa persona está conociendo a alguien. ¿Me estoy alejando? Sí, me estoy alejando. Um. Tengo que destruir cuatro patrulleros y tengo que hacer cinco mil en bolsa. No es necesario que haga todos los hitos de una. Me dijeron. Pero bueno. Bueno, si lo puedo hacer todos los hitos de una sería mejor. Um. Básicamente, esa es mi situación. Y les estoy pidiendo consejo a ustedes. Uy. Y bueno. ¿Qué me aconsejan? Que me van a tener un gimnasio. Que... Que... Ok. Aumenté la bolsa. ¿Y ahora qué? Te cuento. La próxima carrera significa la llave para la playa de Camden. Uh. Si ganas, el distrito siguiente es tuyo. Intentaré averiguar algo más. ¿Quieres ver? Vamos. O sea, básicamente... Eh... Puedo bloquear más mapas. Eh... Puedo hacer la carrera. Era la B. Carreras. Esta. Uy, es re larga encima. ¿La hacemos? Y bueno. ¿Qué me aconsejan ustedes, señores? Ya que casi todos somos un hombre los que vemos estos videos. Y... Básicamente... No creo que ella vea este video jamás. Ella no ve mi canal. Sabe que tengo un canal y eso. Pero no ve mis videos. Así que... Bueno. Y además ya sabe todo. Yo ya le conté muchas veces todo. Y lo hablamos. O sea, ella está todo bien. Está todo bien con ella. Pero el que está mal soy yo. ¿Cómo? ¿Aló, policía? Al final me van a ver más por los chismes que por cómo juego. Porque la verdad es que juego para el orto este juego. Ya me lo dijeron varias personas que manejo mal. Y de hecho, uno se burló el otro día porque manejo en automático. Y es como, dale, loco. O sea, que no sé jugar juegos de auto. Quieres que maneje en automático. En manual. Déjame jugar en automático. No seas así. Uy, voy 11 segundos atrás. Esto está... Está complicado. Tuve un inicio bastante random. Bueno. Si no se puede, se reinicia y chao. Y bueno, pues nada, gente. Obviamente, no estoy tan, tan mal. Capaz que no te van a decir. Oh, qué pendejo que sos, Maxi. Ya, dejá de pensar en eso. Pero la soledad... La soledad de... Yo soy una persona que sobrepiensa mucho. Y al estar solo. Y encima ahora, en esta época del año, que es diciembre... Esta época del año... Siempre me pongo más triste también. En la época de mi cumpleaños, de navidad. No sé por qué. No sé por qué. Llega esta época y es como que me pongo más... Sensible. Veo como que el canal no progresa. Eso también todo es culpa mía, ¿no? Veo que sigo estando gordo, no estoy en forma. Y siempre me quiero poner en forma. Todo es mi culpa. Pero son como autocargas. Autocargas... Que yo me pongo... Y auto... No sé cómo explicarlo. Metas que yo me pongo, me impongo. Y no las cumplo. Y luego llega esta época del año... Y estoy re triste. Pero... Pero... Culpa mía solo. Yo soy quien debe tomar las riendas de mi vida. Y ser quien quiero ser. Pero no tengo la fuerza para hacerlo muchas veces. Me encantaría que el canal triunfe. Pero si yo no subo videos, ¿cómo va a triunfar? ¿Entienden? Nadie más que yo pueda hacer eso. Me encantaría estar en forma. Pero si sigo comiendo... Tres platos en el almuerzo. Y dos platos en la cena. Con un plato está bien. Entonces... Cada uno forja quienes... Y crea su propia... Ahora le sigo. Sí, soy Vic. Cierra el pico y escúchame. Me da igual lo que estés haciendo con los demás. Pero no quiero que te interpongas en mi camino. Conmigo te apartas sin rechistar. Estas son mis calles, ¿lo pillas? Te apartas cuando te lo digan y todo irá como la seda. Ya me mandó un mensaje el otro estúpido. A ver, Vic. Y nada, gente. Cada uno tiene que crear su propio... Éxito. ¿Vos querés ser alguien en la vida? Así lo... El problema no es ese. El problema es que ahora en esta... Básicamente es un conjunto de muchas cosas lo que me está pasando. No haber cumplido ninguna de mis metas este año. Llegar a esta época del año. Diciembre, el final del camino de este año. Y sentir que no haber progresado nada. Ahora que una de las personas más queridas de mi vida... Me está dejando de lado. Que bueno, es normal también. Ella tiene su vida. No tiene por qué estar conmigo o nada. No puedo... Yo no puedo reclamar nada. O sea, entiendo perfectamente. Voy a volver al refugio. Vamos a conducir hacia el refugio. Mapa. Con la M. Uy... Refugio. Acá. Puedo marcarlo. No puedo activar el GPS. ¿Por qué no? ¿Porque estoy en la autopista? Proceboot centro. Acá puedo activar el GPS. Uy, no. Básicamente. Lo que a mí me gustaría es... Bueno, vamos. No puedo activar el GPS. Ok. Pero más o menos es todo derecho por acá. Es todo derecho y llego al refugio. Quiero conducir hacia el refugio. Por una vez. No hacer el viaje rápido. Y ya vamos dejando este video. Hicimos una persecución, una carrera... Y bueno, me desahogué un poco. Uh, perdón, loco. Eh... Así que está bien. Vamos a rato derecho por acá. Y... Bueno, nada, gente. Por eso quiero ponerme las piras también. Ya estamos en esta época del año. Quiero terminar el año... Estoy grabando videos porque no quiero... Sentirme más perdedor de lo que ya soy. ¿Me explico? O sea... Mantengamos vivo el canal. Las cenizas de lo que queda. Del fuego que alguna vez fue. Antes de que termine el año y decir... Oh, bueno. Al menos un par de sus seguidores me dicen... Feliz Navidad. Feliz cumpleaños. Por cierto, el 8 de diciembre es mi cumpleaños, gente. El 8 de diciembre. Quedan pocos días. El refugio era para allá. Qué pajero. Lo pasé de largo. Demasiado lento. A ver, vamos al refugio. Así que nada. Estoy... Estoy como estoy, gente. Pero eso no va a evitar... Que siga grabando videos. Y bueno... Si quieren más chisme... Yo solo espero que ella jamás vea este video. Y si lo ve, no importa. Porque ya sabe todo. Ya lo hemos hablado. Así que... No... No pasa absolutamente nada. ¡Ay, el policía! Ok, puedo manejar normalmente por la ciudad. Si no voy rápido, el policía no me arresta. Eso está interesante. Eso está bien. Me gustó este botito, por cierto. Aunque lo tengo que tunear. Pero ya lo vamos a dejar para la parte siguiente, el túneo. Nada, gente. Gracias por haberme escuchado. Gracias por ver el video. Y nos vemos en la siguiente parte. Nos vemos. Adiós.